Yo me considero un retratista. Yo lo que me gusta es coger a una persona, sacarlos de su disciplina, de su entreno y fotografiarlos de una manera que yo he imaginado, he dibujado. De toda esta situación, gracias a Miki Fourniés, me di cuenta de que realmente, ostras, porque no apostaba alto, vamos a por deportistas de primer nivel y vamos a hacer fotos de sus medios, pero vistos de una manera artística o desde mi punto de vista. Según fui avanzando en el proyecto...